Ese es Rubén Remejo. Las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que está haciendo con eso, eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito. Si tú eres el poder que estás para interpretar la constitución y toda la ley en general, tú tienes el poder ese. Fíjate, Díaz-Canel no tiene más poder que tú. Cuando Díaz-Canel habla, tú estás al final para decir si Díaz-Canel está correcto o no está correcto. Porque Díaz-Canel puede hablar y puede afectar al pueblo y eso tú no lo puedes permitir. O sea, en primera instancia tú estás para decir que no cabe, legalmente no cabe, como bien tú expresas. Y en el último caso, decirle al ejército que coopera ahí con el compañero, mediante la asamblea. Tú tampoco puedes. Fíjate tú qué complicado esto. Ni nada. No hay cráneo. Mientras, ¿sabes cuál es el precio? ¿Sabes cuál es el precio de eso? ¿Cuál es el precio de que Cuba continúe como está? Y si el pueblo legítimamente sale a protestar, va a ser reprimido y por eso mucha gente en Cuba no protesta. El precio de eso es una casa en la que le van a poner agua a estos jueces. Lunes, miércoles y viernes. Tres horas. Porque no pueden tener agua el día entero. ¿En Artemisa? ¿De dónde? Van a irle a recoger la basura una vez que cuando se pueda. Van a sentir el olor a la basura. Los privilegios que tienen es que en esos edificios van a ser los famosos. Ya me lo imagino. Esos van a ser los famosos edificios de los abogados. O los famosos edificios de los jueces. O los edificios del tribunal. El apodo que le van a poner a eso le va a darle el poder dentro del marco que se vive en Cuba de ser posiblemente la gente que más rápido llame a comunales y aparezca el camión. Y si llaman a comunales para la fosa que está tupida, aparezca el camión más rápido porque eso es. Están llamando de los jueces y los no sé qué. Pero jueces y no sé qué van a estar llamando constantemente. Van a tener que llamar constantemente para que le recoban la basura. Para que le destupan la fosa. Para que le... ¿Tú crees que eso es vida? Y a cambio de eso, creyendo que tienes casa, cuando dejes de castigar al pueblo, cuando te dejes de prestar para el castigo que le hacen al pueblo, te van a quitar la casa. Eso es un medio básico. Tú no vives en tu casa. Entonces tú me dirás a mí, estimado juez cubano, con el dolor de mi alma, fíjate, estoy hablando de jueces, son unas palabras mayores. Tú me dirás a mí, mientras tú te comportes de esa manera, reconociendo, reconociendo que legalmente hay órdenes que se dan de arriba que son anticonstitucionales, que son ilegales, y tú te prestas para el huevo. Yo, 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 desde aquí, fíjate, no lo conozco en los... Yo no lo conozco en los... Así nunca he podido darle la mano. Pero yo estoy seguro que hoy por hoy, el gato que ustedes tienen preso, ¿te acuerdas aquel chamaco todo loco, todo, que era ya tremendo chucho? El gato que es un joven de su tiempo. Es más íntegro que todos ustedes, jueces y juezas, que están en Cuba, que estudian y saben que todo eso que se está, que todo eso que se hace es ilegal y es anticonstitucional y se quedan callados. El silencio de ustedes es el que mete preso a una pila de chamacos. El silencio de ustedes, jueces y juezas, que están en los tribunales, el presidente del Tribunal Supremo, el silencio suyo es el que tiene una pila de padres llorando hace una pila de meses, años, todas las noches. El silencio suyo es el que tiene una pila de niños y niñas celebrando el cumpleaños sin mamá y sin papá. El silencio suyo es el que tiene a las niñas y los niños de mucha gente caminando y horas trasnochando, madrugando para ir a una visita de 40 minutos de mamá o papá. Ese es el silencio de ustedes. Porque aquella orden está dada y hay gente que la cumple, que tiene que ser quien se castigue por cumplir una orden que es ilegal. Está el que la da y está el que la cumple, que tiene que estar preparado para saber cuáles son las órdenes que se cumplen y cuáles son las que no, no importa de dónde vengan. Eso no es a lo loco. Mira a ver si tú le puedes ir al ejército americano, por mi ejército que sea, no, ustedes están, tienen que dispararle a un cine, no hay gente, no hay nada dentro, es nada más para que ustedes son militares. Eso no es así. El silencio de ustedes, jueces, que son los que interpretan la ley, ustedes que son los que al final deciden si está bien aplicado o no, el silencio de ustedes es la complicidad que está matando al pueblo cubano hace 63 años. Ustedes me disculpan, con el mayor del respeto, no los conozco personalmente, es imposible, ustedes son un millón. Personalmente sería incapaz de decir algo a ustedes, no los conozco personalmente, pero desde el punto de vista de su profesión a lo que ustedes se dedican para ganarse el pan y de la manera que se lo ganan. Yo vengo allí, yo vengo de ese país. De la manera que se lo ganan. Ustedes son las herramientas, parte del kit de herramientas más importante de ese sistema para mantenerse como está. Jueces y juezas cubanos. La gente nada más apunta para Díaz Canel y para Díaz Canel y para Díaz Canel. No. Díaz Canel le dijeron que es presidente y Díaz Canel se para en la televisión y dice yo ordeno ahora a todos los revolucionarios que salgan a darle palo y a enfrentar a todo el que no es revolucionario. Díaz Canel puede hacer eso, puede, puede. De poder puede, mira lo hizo, pudo. Pero ahí tiene que estar este tipo de personas, estos jueces, estos presidentes de tribunales para decirle, oye, me olvido. No. Tú no puedes mandar a esa gente a hacerle eso a esta gente porque tú no eres quien para decidir quién mata y quién no mata y quién no porque en la ley no se puede y en la ley no se puede y en la ley no se debe. Pero el silencio de ustedes, juezas y jueces, son los que tienen a toda esa gente presa. El silencio de ustedes son los que tienen a la gente yéndose por frontera. El silencio de ustedes es los que tienen a ese país sin fuerza productiva porque no hay juventud. La juventud se está yendo. La juventud no quiere estar ahí porque no hay futuro. Y no hay futuro por parte de la complicidad, no solamente de los jueces y juezas, pero ustedes tienen un peso grande porque ustedes sí saben lo que es legal y lo que no es legal. Entonces el silencio de todos ustedes así como el silencio de los militares, así como la traición de los militares a su pueblo, la traición de ustedes a su pueblo, creanme, eso es lo que le está costando al pueblo de Cuba. Por eso que el pueblo de Cuba no tiene cabeza, no tiene ni idea de para dónde ir ni cuando protestar, para dónde ir por ahí, ni para dónde coger ni nada, porque todos ustedes que son los que saben, están preparados, son cómplices. ¿Para qué? Para que le den una casa donde van a pasar a recogerle la basura lunes, miércoles y viernes si llaman por teléfono y se quejan. Mientras no, no. Vamos a cambiar de aire aquí un momento porque me va a dar un infarto masivo con estas teorías. Es muy rico decir yo soy juez en Cuba y nadie le tira, todo el mundo le tira al fiscal, todo el mundo le tira al fiscal, todo el mundo le tira a Díaz Canet, todo el mundo le tira al fiscal, los juez en Cuba saben lo que hay y se queda callado y se queda callado y si el fiscal te mete en pie se queda callado, ¿sabes? Se queda callado sabiendo que el fiscal te está metiendo en pie. ¿Quién es Díaz Canet? Díaz Canel es un delincuente. Díaz Canel dice una cosa que es ilegal, Díaz Canel es un delincuente. Yo no he hecho nada en Cuba que sea ilegal. Yo no puedo ser un delincuente dentro de Cuba. Yo no he hecho nada ilegal dentro de Cuba. Díaz Canel público y notoriamente ha hecho algo que es ilegal, anticonstitucional. Ordenó a un grupo de cubanos a lo loco a enfrentar a otro grupo de cubanos. Con una defensa ya establecida, ya predeterminada por ese mismo sueldo. Fíjate, el mismo tipo que manda un grupo a entafajarse con otro es el que determina cuál de esa gente tiene la razón, cuál de esa gente está bien, quién va a pagar y quién no paga. Díaz Canel es un delincuente. Díaz Canel violó la ley. Rubén Remigio lo reconoce. Manifestarse es un derecho constitucional. Díaz Canel es un delincuente. Díaz Canel ha hecho cosas, ha cometido actos anticonstitucionales. A mí no me hablen más de teorías esas del periódico que se ponen muy... En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga ciberclaria.